hola gente bienvenidos una vez más al canal de windersan en este vídeo les quiero compartir qué deben hacer cuando reciban el mensaje de confirmación de pago del ingreso solidario recuerden el gobierno nacional anunció que este pago se realizará a través de diferentes plataformas digitales y todo el proceso lo podrá realizar desde un teléfono inteligente sin salir de su casa sólo necesita tener a la mano una conexión a internet su cédula y su teléfono celular antes de comenzar les recomiendo suscribirse a mi canal darle like a este vídeo y compartir esta información con más personas que también se quieran enterar de esto hoy te enseñaré cómo descargar y registrarte en la viplata una de las aplicaciones elegidas por el gobierno nacional para realizar el pago del ingreso solidario en mis otros vídeos encontrará un tutorial como éste donde podrá aprender a instalar cada una de las aplicaciones en las que podría recibir tu beneficio de ingreso solidario a bebidas arte ahora la mano y móvil bueno vamos a iniciar entonces por descargar la aplicación vamos a buscar entonces la vi la la van a descargar después de que la tengan descargada entonces vamos a ver cómo se hace el registro bueno apenas ingresan a la aplicación les va a salir esta pantalla van a ingresar entonces su número de documento y esperamos a que cargue listo aquí nos dice entonces que debemos tomar una foto a la cédula luego entonces nos va a pedir los datos personales entonces vamos a dirigenciar los datos personales y entonces que nos han enviado un mensaje de texto de seis dígitos entonces colocamos el código luego le damos entonces acepto los términos y condiciones y va a crear una clave para David Plata de cuatro de cuatro dígitos y le dice bienvenido a David Plata listo ahora para retirar el dinero entonces simplemente le damos aquí donde dice sacar plata cuánto dinero quiere sacar entonces el dinero que voy a querer sacar en 360 mil le damos aceptar confirme sus datos entonces le damos continuar obviamente ya no tengo salto me dice que excede el cupo cuando ustedes tengan el cupo entonces les va a mostrar ahí una clave de confirmación para acercarse al cajero y poder retirar en el cajero entonces usted ingresa por David Plata le ingresa sus datos la clave que le entrega la aplicación y hace el retiro de su ingreso solidario espero que esta información les haya sido de su ayuda no olvide suscribirse a mi canal compartir el vídeo y dejar su me gusta hasta un próximo vídeo no olvide suscribirse al canal